Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días en este día viernes 21 de junio. Ya estamos iniciando nuestro matinal. Buenos días, Chiloé. Aquí en un lugar distinto, no en nuestro estudio, no en nuestro canal, sino que estamos aquí en el gimnasio de la Escuela Luis Uribe Díaz. Queríamos empezar acá para contarles que, a pesar del frío y la lluvia que hemos tenido durante estos días y que hoy día también se siente muy frío, un grupo de emprendedores, artesanos, se ha instalado aquí desde muy temprano porque se va a realizar la primera expo de fomento productivo 2024 que está organizando la Municipalidad de Castro a través de su oficina de fomento productivo. Para contarles un poquito de qué se trata y dejar los invitados y saber hasta qué hora van a estar aquí estos emprendedores, vamos a conversar con el profesional de la oficina de fomento productivo, el señor Ignacio Kratz, quien está aquí al ladito mío, lo vamos a invitar ahora. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, muchas gracias. Con un poco de frío, eso sí, hay que decirlo. Está muy helado el día de hoy, pero queríamos iniciar nuestro programa de día a viernes. Un viernes un poco extraño porque ayer la mayoría de las personas estuvo ahí descansando en este feriado que tuvimos en mitad de la semana, pero aquí con toda la energía iniciando recién, ¿no es cierto?, esta expo fomento productivo. Para que me cuentes de qué se trata, Ignacio. Sí, mira, bueno, como tú dices, es la primera expo de fomento productivo del año 2024. Como te comentaba antes, fuera de cámara, estamos tratando de generar este espacio, ¿cierto?, para romper de alguna u otra forma la estacionalidad del año. Sabemos que el fuerte, sobre todo en particular de las artesanas de la comuna, es el verano y el resto del año baja considerablemente la actividad. Por lo tanto, este tipo de instancias le ayuda a ellos a generar, obviamente, un ingreso, generar utilidades que les permita llevar el año de una mejor manera. También es importante mencionar que hemos generado un trabajo de articulación con la Municipalidad de Keilen, la cual nos ha mandado una artesana. Gentilmente le hemos dado el espacio para que puedan participar en esta actividad y lo más probable es que este intercambio vaya creciendo durante el año, enviando a nosotros, artesanos de nuestros usuarios de la Municipalidad, en específico de la Unidad de Fomento Productivo, hacia Keilen, en las actividades que tengan ellas como municipio. Por lo tanto, esta instancia, sin lugar a dudas, genera todo un espacio de articulación en general que nos va a permitir mejorar la economía local, que es lo que buscamos desde Fomento Productivo. Oye, bueno, el nombre lo dice, es la primera expo de Fomento Productivo 2024, entonces me imagino que van a haber algunas más durante el año, ¿no? ¿Está pensado eso? Sí, está pensado, absolutamente. Creemos que este tipo de instancias va a ayudar, sin lugar a dudas, por lo tanto, yo creo que a corto plazo puede ser lo más probable que de aquí a fin de año tengamos otra actividad similar. No es la única actividad que tenemos desde Fomento Productivo, estamos trabajando con fondos concursales a través de Cercotec, Corfo, fondos desde FOSIS también. Estamos generando capacitaciones, talleres, y desde ya también aprovecho la instancia de poder dejar a todos invitados, a la gente de la comunidad, a todas las emprendedoras y emprendedores de la comuna que se acerquen a las oficinas de fomento, les vamos a tratar de ayudar, a potenciar, dar la información, asesoría para que ustedes puedan mejorar su emprendimiento, para potenciarlo, y desde ya nuevamente los dejo invitados a que se acerquen a la municipalidad y en específico a la oficina de fomento productivo para que puedan mejorar su negocio, su idea de negocio. Oye, ¿dónde está ubicado específicamente la... porque hay distintas direcciones, está Freire, está Chacabuco, está Blanco, ¿dónde las personas que necesitan este apoyo, sobre todo para postular a fondos de otras instituciones, ¿no es cierto?, públicas o privadas, también hay fondos concursables, ¿dónde pueden ir a acercarse para inscribirse a lo mejor a la oficina, para poder participar en estos distintos eventos que van a realizar durante el año? Y además para este apoyo de saber qué fondo, qué perfil, a lo mejor no en todos los fondos se puede postular, pero saber a cuál y la ayuda que ustedes pueden realizar. Exacto, sí. Mira, nosotros estamos ubicados en Chacabuco 263, en la calle La Ostería, cerca del Liceo, en el segundo piso, pueden hacer caso, ven ahí en la entrada, van a ver específicamente el nombre de fomento productivo, se acercan a la oficina, somos tres profesionales los que trabajamos ahí, y como dices tú, vamos a entregarle toda la asesoría técnica, administrativa y también, ¿por qué no?, legal, para todo el tema de postulaciones de fondos, talleres, capacitaciones, y bueno, toda la batería de actividades que podemos entregar como unidad. Oye, entonces uno se puede inscribir en la oficina de fomento productivo para poder tener esta información y poder participar, ¿no? Sí, estamos, bueno, tenemos diferentes canales, como grupo de WhatsApp, que es lo, digamos, típico, la gente se acerca, lo anotamos, tenemos una base de datos, en la cual tenemos especificado el nombre, el root, bueno, los datos básicos y al mismo tiempo la especificación de qué consiste su emprendimiento. Su emprendimiento. Ya, pero tiene que tener un emprendimiento, o también puede ir con una idea de emprendimiento, y ustedes lo apoyan a llevar adelante y poder sacar este negocio. Es importantísimo lo que acaba de decir, no es necesario tener ya un negocio establecido, un emprendimiento, sino que una idea de negocio basta como para que el día de mañana se pueda esa idea desarrollar, ¿cierto?, y con las herramientas que le podemos entregar nosotros, sin lugar a dudas, puede salir adelante. Oye, perfecto, súper buen dato, pero usted, a lo mejor que tenía esa idea, o muchas personas también se quedaron sin trabajo en la pandemia, no se han podido recuperar, hay un alto número de cesantías, no solamente aquí en la provincia, sino que en todo el país. Y una de las alternativas importantes, que ha sido muy importante, es que las personas han buscado una forma de llevar ingresos a su hogar, y ha sido esto, con los emprendimientos. Hemos encontrado mujeres maravillosas, sobre todo cuando se dedican a hacer chocolate, artesanía, han aprendido distintos tipos de tejido, y con eso han podido sacar a su familia adelante, y bueno, el apoyo de las instituciones, los servicios públicos, en dar estos espacios también es relevante. Exacto, sin lugar a dudas. Tú lo has dicho, hay muchas personas que, dada la pandemia, lamentablemente perdieron su puesto de trabajo, y tuvieron que recurrir al mundo del emprendimiento, y que sin lugar a dudas, a nivel de economía, no solamente local, sino que a nivel nacional, obviamente nos va a ayudar a tener ideas de negocio, como decías tú, toda idea de negocio, ya tener una idea, ya es un potencial tremendo, por lo tanto, reitero el llamado a la gente, que se acerque, que se informe, para poder desarrollar su idea de negocio, que sin lugar a dudas, nos va a ayudar a todos. Oye, y algo importante, que la mayoría de los emprendedores son emprendedoras, muchas mujeres, me imagino que ustedes tienen a muchas usuarias, mujeres, ¿no? Exacto, tenemos un grupo bastante, no me atrevería a decir una porcentaje, pero sí, altísimo, yo creo que dentro del 70, 60, 70% de los usuarios que tenemos desde la unidad de fomento productivo son mujeres. Bueno, lo podemos ver aquí un poco, ¿no? La mayoría de ellas son mujeres, sí. Son mujeres. Oye, y para conocer un poquito, vamos a ir conociendo los emprendimientos, los estanques que se han puesto acá, ¿hasta qué hora dura esta feria o esta expo? Sí, tenemos pensado hacer esta expo hasta las 5 y media, 18 de la tarde, sabiendo que juega Chile, esperemos que ganemos, pero sí, hasta las 18 horas pueden acercarse. Ah, perfecto, o sea, ¿todo el día? Todo el día, claro. Abrimos ahora hace poco, 10 y un cuarto, y pretendemos estar hasta las 6. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Oye, vamos a conocer entonces a las personas que se encuentran acá, los emprendedores, que la mayoría son de Castro, pero también hay algunas artesanas emprendedoras que son de la comuna de Keilen, como contaba ahí Ignacio, que es el profesional de fomento productivo de la municipalidad de Castro. Vamos a conocer aquí a la señora, yo me voy a poner al lado un poquito, me voy a pasar para no cruzarme, mientras Vilnal Velázquez, quien está realizando las imágenes en estos momentos, muestra estas preciosas velas, que por el color y el olor son de miel, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hola, nos volvemos a ver. Sí, quiero dejarlos a todos invitados, el día de hoy les tenemos mucha variedad de modelos de velitas, más ratito van a llegar más, solamente que se están ahí en la casa moldeando, son velas 100% naturales, materia prima toda de la isla, lo hacemos con mucho cariño, también nos dedicamos al souvenir, a los recuerdos de matrimonio, así que estamos muy, muy agradecidas de esta oportunidad, que se hagan muchas más ferias, para nosotros los que somos artesanos es súper importante la difusión, así que eso, este es mi emprendimiento, lo hago con mucho cariño y muy invitados a venir. Oye Fabiola, cuéntame, porque claro, esto a lo mejor es más fácil de hacer, no sé si tienes habilidades, pero yo estaba viendo estas ovejitas con este detalle, esos como nudos, no sé, son como nudos, ¿no? Ovillos de lana. Villos de lana. ¿Tienes moldes donde tú armas las velitas? Claro. ¿Cómo lo haces? Cuéntanos un poquito el proceso. Bueno, yo trabajo con dos sistemas, la cera en bruto, la trabajo a partir de moldes, que es lo que ustedes están viendo acá, y también trabajo con lo que es la lámina de la cera, que eso se enrolla, y hago unas velitas largas que van a llegar más tarde, que por ayudarnos a venir trajimos más poquito en el Uber, pero tenemos mucha variedad, hay unas que las armo yo directamente con lámina, que son esas larguitas que se prenden, y también tenemos estas que se trabajan a molde. Oye, ¿y cómo es el proceso? ¿Tú compras la miel o son productores de miel? ¿Le compras algún producto al local? Cuéntame un poquito, porque, ¿y qué parte de la miel es la que se usa o del producto? Porque me imagino que una parte se va para consumir, otra se va para las velas. Cuéntame, porque es un producto muy natural y es muy saludable, muy beneficioso, ¿no es cierto? Así es. Y que al parecer se pueden hacer muchas cosas, crema, para comer, jabón y el labial. Bueno, afortunadamente nuestra isla es rica en naturaleza, en árboles, eso permite que tengamos muchos apicultores de miel de muy buena calidad, o sea, quiero resaltar que nuestra miel de la isla es de las mejores calidades, hay mucha que la exportamos para afuera, y a partir de eso, de la extracción de la miel, se obtiene el residuo, que es la cera de la abeja, y yo se la compro a apicultores. Hay miel que es de kimchi, hay otra que es más clarita, que es de licaldad, también estamos conversando con un proveedor de chonchi, un poquito más abajito de chonchi, entonces yo al final les compro, no es la palabra el desecho, sino que es... Lo que no se comercializa, lo que no se come, lo que no se come, claro. O sea, se utiliza casi todo el producto de la producción de las abejitas. Sí, y se aprovecha al máximo, porque es maravilloso el trabajo, y al igual que yo, yo por ejemplo las ocupo en este momento para temas artísticos de velas, pero tengo otras compañeras que compran la cera de abeja para hacer, como tú decías, labiales, cométicos, o sea, es un material tan noble, no tiene químico, esta tú la puedes prender en la habitación con los niños para orar, para meditar, para hacer yoga en la pieza, en el baño, cuando te quieres hacer como esas días de spa. Como días de relajación. De relajación, porque al ser 100% natural, mis velas no tienen aditivo, no tienen conservante, tú las puedes prender y el humo que libera no es tóxico. Oye, pero a mí me daría penita prender esta bella, porque se empieza a desarmar evidentemente la figura. Mira, son tan maravillosas, la cera de abeja dura mucho más que cualquier otra cera, que la cera de parafina, que la cera de soya, es más estable. Si tú, por ejemplo, se derrite, se va secando muy rápidamente, por lo tanto tiene menos probabilidades de que se queme, de que se devuelta, como que se compacta inmediatamente, es muy durita. Entonces, es un material totalmente noble, la gente que se cambia la cera de abeja, después no vuelve a las otras ceras. No, por supuesto. Así que, nada, invitadísimos a que vengan, habemos muchos emprendimientos maravillosos, a pesar del frío de la lluvia, pasen un momento agradable, conozcan que detrás de cada emprendimiento hay historias también, gente que quiere compartir su conocimiento y todo, así que muy agradecida de esta oportunidad. Y tenemos muchos modelos, van a llegar muchos más para ustedes. Oye, sí, aparte que están todo el día, así que ellas ahora están terminando de adornar aquí, cada vez están y van a estar hasta como las 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Así es, los invitamos que después de almuerzo se vengan a dar una vuelta, para nosotros es un gran apoyo, un gran paso, incluso que no vengan a comprar, pero que nos vengan a conocer. Así ustedes a lo mejor tienen futuros clientes con alguna tarjetita. Gracias, Fabiola. Que estés muy bien, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Vamos a seguir conociendo aquí a los emprendedores. Nos soplaron que ustedes son de Keile. Me voy a poner por aquí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, cuénteme, bueno, yo ya así de primera vista vi unas cosas maravillosas que están haciendo. Cuéntenos, me voy a sentar aquí al lado de la señora para no estar ahí. Su nombre primero. Flor Nawalquín. La señora Flor. ¿Y la acompaña? Oritia Maripani. Oritia Maripani. Ah, ya. Son las dos de, ambas son de Keile. Sí. Bueno, cuénteme, esto es lo suyo y lo de ella es de la señora Flor. Dígame, esto es tejido Kelgo, cuéntame un poquito. Sí, tejido Kelgo, artesanal. Oiga, y tenemos esta gallinita, permiso, que, ¿para qué sirve esta gallinita? Además de ser bonita y adornar. Para adornar, para la cocina o un centro de mesa del living también. Ah. Para los huevitos también. Mira, ahí se ponen, ahí se ponen los huevitos. No sé si se alcanza a notar, sí, mira, ahí se pone, oiga, qué bonito. Y esto está a 10 mil pesos, un buen precio. Sí. Oiga, ¿qué hay otras cositas más? Mira, yo veía acá, bueno, estos colores son teñidos con hierbas. Con hierbas. Hierbas, sí. ¿Y qué le parece participar en una feria que en Castro había venido antes a Castro? No, a participar en ferias en Castro no. Para nosotros es bonito porque nos permite mostrar las cosas que hacemos y poder tener, no sé, vender o personas que nos conozcan. Claro, que la conozcan más y ustedes a lo mejor ahí entregarle sus datos y por si ahora no pueden comprar, pero más adelante podrán, ¿no? Sí, oiga, me voy a ir al lado para conocer a la señora Flor. Venga para acá, señora. Ay, Oritia, ¿por qué le dije? Y usted se llama Flor, me confundí de nombre. Oiga, estas cosas son suyas. Sí, esas son mías. ¿Hace cuánto tiempo usted se dedica al tejido, al artesanía? Yo de que tengo juicio, dijera. De chiquitita. De chiquitita, ¿aprendió de quién? De mi mamá. ¿Y su mamá de quién aprendió? De su mamá, yo creo. O sea, esto es como un oficio heredado, ¿no? Sí, heredado, sí. ¿Y cuál es su especialidad? Porque, por ejemplo, esto que es una... Son los pieceros. Es una piecera. Por ejemplo, este es ojeado y se trabaja, no se trabaja como los otros telares, como estos. Ya, pero también es que algo. Sí, a puro dedos, cruzando los hebras. Claro, es como que fueran unas trenzas, ¿no? Como ojitos, son ojitos. Oiga, ¿y esto es de para qué... ¿Pieceros? ¿Qué tamaño tiene aproximadamente? Esta es para cama king. Una cama king. Sí. ¿Y eso cuánto cuesta, más o menos? 70. Ya, pero es un buen precio, porque lo hemos visto más caro. ¿Y esto también los hace usted? También. Esto, esto, esa es una frazada de plaza y media. Las frazadas antiguas, que son las que más dan calorcito. Igual, todo natural. El teñido es en maqui. ¿Y los muñequitos también los hace usted? También los hago yo. Estos son con los restitos que me van quedando por ahí. Aprovecha. Oye, esos gatitos me gustaron también. Oiga, señora Oritia, ¿y usted había venido antes a alguna feria acá en Castro? Yo sí. El año pasado estuvimos allá en la biblioteca. ¿Y cómo les fue? Bien. Sí. Sí, nos fue bien. Ya, importante estos intercambios de artesanos entre comunas y hermanas, ¿no? Sí, pues bonito y bueno salir igual para conocer nuevas personas. Oiga, les deseo que les vaya muy bien recordar que esta feria o esta Expo Fomento Productivo, hasta luego, que les vaya bien, se realiza durante toda la jornada de hoy aquí en el gimnasio de la Escuela Luis Uribe Díaz. Aquí van a estar entonces los artesanos. Vamos a ir viendo. Mira, aquí tenemos juguetes. Veo la mayoría son cosas para bebés y niños de hasta tres, cuatro años, ¿no? No sé si te podés acercar un poquito para que podamos conversar. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Tu nombre? Valeria. Valeria, cuéntame tu emprendimiento y hace cuánto más o menos tienes este emprendimiento. Sí, bueno, nosotros vendemos productos de bebés y niños, como decía, desde los cero, como mordedores, juguetes para niños de cuatro o cinco años, quizás un poquito más, para sus habilidades. Queremos abarcar como todo este rubro que es como infantil. Y llevamos tres años trabajando en esto. Trabajamos de manera online, entregando domicilio. Y también tenemos un lugar en nuestra casa donde la gente puede ir y ver los productos. Sí, porque aquí, por lo menos en Castro, no hay muchos lugares donde escoger cosas o juguetes para niños pequeñitos y que sean de madera, que sean este tipo súper didáctico. Aquí tenemos, me imagino que esto es para pescar con imanes, ¿no? Sí. ¿Quién no jugó a esto con esas piscinas que ponían en las quermés y tenía que buscar eso? ¡Qué entretenido! ¿Y cómo se llama tu emprendimiento? Deite. Deite. En Instagram es Deite-bajo y en Facebook es Tiendas Deite. Perfecto. Oye, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y vamos a conocer aquí otra productora de miel también, parece. ¿Cómo estás, tu nombre? Hola, Jimena. Jimena. Oye, cuéntame, Jimena, vemos aquí también, son jabones de miel y vemos estas cositas, estas almohaditas. Sí, guateras de semillas. Cuéntame, ¿qué más tienes acá? Tenemos también variedad en jabones pequeñitos, aromas para autos, bálsamos labiales y cremas. Y esos son... Cuando duele la cabeza, ¿no es cierto? Se humedece. Se pone al microondas, sí, y cuando, sí, para descansar los ojos más que nada. Oye, mira, y este justo que había botado yo, ¿qué es? ¿Esto es para calmar el dolor también? Sí, es como relajante, sí. Y es con rolón. Es con rolón, sí. Uno se lo puede poner en la cabeza o en el cuello. Sí, o acá en las muñecas también, sí. Y tiene como una piedra, después, o es lavanda solamente. Tiene una piedra, que también es efectiva, sí. Mira qué bonito es. Oye, qué lindo regalo sería esto. Y sobre todo para los visitantes que vienen ahora de vacaciones, a ver si pueden aprovechar, si nos ven por ahí, o alguien les cuenta, para que vengan aquí a buscar productos que son de nuestros artesanos y productores locales. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir conociendo a los emprendedores. Hola, ¿cómo estás? Sí, te puedo pedir que te acerques un poquito, porque con eso no queremos que te tapen. ¿Tu nombre? Juan. Juan, ¿cómo estás, Juan? Bien. Oye, cuéntanos de tu emprendimiento. Bueno, acá vengo en representación de mi pareja, que es Ampin. Ah, ¿que está al lado? Sí, ella hace microbordado en camafeos de madera y de metal. De ahí la vamos a conocer. Yo también traje mi escocita, que soy Cueli Güen, que hago trabajo tallado en madera. A ver, muéstrame ese vasito que se ve ahí, para que se vea bien en cámara. Este es un mate. Esto es para hacer mate. Oye, qué bonito. Lo he tallado todo en una sola pieza de madera. ¿Y de qué madera es? Este es de cirulillo. La misma madera con la que hacían los yugos chilotes, hago el mate. Oye, qué bonito el trabajo. Y lo haces todo tú, después lo pintas. Lo pinto a mano y lo protejo por fuera y por dentro. Por dentro viene precurado para que no se parte el mate. Me imagino que si te mandan a hacer algún pedido, que a lo mejor no sea un matero, lo puedes hacer. Porque vemos que tienes la... Sí, mayor permiso. Mayormente trabajo a pedido. Lo que más hago son este tipo de trabajo, que son cucharitas talladas también. Son talladas. ¿Por casualidad tú no estás en alguna tienda por ahí con tus productos? Acá en Castro estoy en Dulce de Leite. Ah, viste, si me sonaba. ¿Te acuerdas, Bilder? Que fuimos y vimos ahí esas cucharitas. Sí, exacto. Hermosas las cucharitas. En Dulce de Leite. Y en Deco Calen en Castro. Perfecto. O sea, en Darka Huete. Oye, que te vaya súper bien, que vendan harto. De nuevo, recordar, todo el día van a estar aquí los emprendedores esperándolos para que vengan a conocer sus productos, vengan a conversar con los emprendedores para conocer un poco su historia y todo cómo llegan a estos lindos productos que es lo que están ofreciendo el día de hoy. ¿Están juntas o son dos tan distintas? No sé quién quiere conversar conmigo. ¿La hija o la madre? Ven, acércate entonces. No creo que seas tan tímida. Oye, ¿cómo te llama? Jimena. Jimena. Cuéntame, Jimena. ¿Con tu mamá tienen esto que son producciones, los compras y los traen acá? Producciones y compras también. Sí, todo, o sea, por lo menos lo que es madera y lana, todo emprendimiento de nosotras. De ahí hay cositas que igual compramos y ofrecemos también al público. Para complementar ahí el emprendimiento, para todo el público. ¿Y desde cuándo están ustedes con este emprendimiento? Mi mamá, mi mamá, toda su vida. Venga, señora, venga, sí, aquí está. Señora Cecilia. Sí, es primera vez que nosotros estamos acá, en la exposición, sí. ¿Pero participaron en algunas otras ferias? No, primera vez. ¿Cómo venden ustedes? Abajo en el Lillo. Ah, en Lillo, y las invitaron a participar acá. Ah, qué bonito. Sí, claro, entonces las podemos encontrar ahí, si hoy día no pueden encontrar a la gente o no, o andan cortos de plata, pueden ir después, las encuentran ahí. Sí, abajo en Lillo, sí. ¿Qué es lo que más vende usted cuando vienen los turistas? Por ejemplo, las medias de lana. Las medias de lana este tiempo, los gorritos, chilote también, la bufanda este tiempo, como frío, sí, también se vende. Oiga, que les vaya muy bien, entonces. Gracias, que les vaya bien. Suerte, mira, ahí, bueno, aquí yo voy a pasearme por acá, pero aquí la emprendedora no está, justamente. Pero aquí tenemos más cositas para collarcitos. Mira, a ver si viene la señora, porque estamos aquí en vivo y en directo desde la escuela Luis Uribe Díaz, entonces, mostrándoles esta primera expo de fomento productivo, que ha organizado fomento productivo de la Municipalidad de Castro para los emprendedores de Castro y de otras comunas también que han participado. Bueno, la señora aquí no está, pero a mí me llama mucho la atención. Esto es como collarcito, esto me imagino que son para poner las plantitas, ¿no es cierto? Que son una especie de cerámica. Vamos a seguir conversando antes de pasar a más información en nuestro programa. Bueno, mira qué lindo esto. Hola señora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿su nombre? Karina. Karina, cuénteme de qué se trata su emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento es de CUPAS y cosas artesanales hechas a mano. Estamos acá con cosas de madera. ¿Todo lo hace usted? Todo lo hago yo. O sea, ¿desde el pintar o...? Ese es el de CUPAS. Este es el de CUPAS y esto está vitrificado para ayudar a que la madera pueda durar mucho más tiempo y la gente así le pueda pasar un paño húmedo y no se sale el diseño ni nada. Tengo hartas cositas de de CUPAS y tejidos artesanales como estos ponchos, así que todo lo hago yo, todo esto hecho a mano. ¿Y usted además dónde vende, además de este tipo de espacios que se abren? Solamente las espos que hacen a través de la municipalidad. Ya. ¿Y cómo le ha ido? Las ferias artesanales y todo eso, bien. Sí, le ha ido bien en las ferias artesanales y me imagino que ahí hizo algún Instagram, algo para poder venderla. Tengo redes sociales por donde vendo mis productos también, así que tengo Instagram y Facebook, es de Cocari Chilwe. Perfecto. Oiga, también mucho éxito en esta feria. Vamos a seguir conociendo. No sé si tenemos el tiempo para seguir conociendo, pero ahí, bueno, con las imágenes de Vilner, estamos viendo de todo. Por ahí al fondo vemos unas plantitas. Allá atrás, mira Vilner, no sé si puedes ver qué bonito. Esa imagen, vamos a ver si podemos ir. Unas muñequitas y aquí tenemos más productos naturales en base a, me van a contar aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Tu nombre? Estefanía. Estefanía, cuéntame un poco del producto que estás ofreciendo acá. Son productos naturales a base de aceites esenciales y hierbas medicinales del territorio. Algunas tienen ruda, romero, lavanda. Hay gotitas para dormir bien, para el estrés. También hay desodorantes naturales, jabones y una variedad de productos especialmente para el cuidado y el bienestar. Perfecto. Tú eres de aquí de Castro, ¿no? Sí. ¿Y dónde? Aquí, mira, aquí además ella tiene su tarjetita. Por si usted quiere mantenerla en contacto siempre y poder ir haciendo las compras, porque esto es acá. Me imagino que estos rolón son para calmar, ¿no es cierto? Cuando hay dolor de cabeza. Tenemos un rolón especial ahora para el invierno que se llama Respira, que tiene aceites esenciales que te van a ayudar a descongestionarte, por ejemplo. ¿Y dónde se pone el pecho? Ah, no. Aquí, abajo de la nariz, aquí en el bracito, de todas maneras, nuestros rolón tienen una gráfica. Tienen una gráfica del modo de uso. Tienen los puntos marcados, tanto en la mano como en la gráfica de la cara. Entonces, es súper fácil de aplicar porque está todo en la etiqueta. Oye, y además son productos de un precio súper conveniente porque conocemos otras marcas internacionales que son muy caras, lamentablemente. Son buenas, pero son muy caras. Y aquí tenemos la alternativa de un rolón, por ejemplo, de 7.800 pesos, para que usted lo lleve en la cartera, ¿no es cierto? Y cuando se sienta con dolor de cabeza, en el caso que sea para eso, o cuando se sienta congestionado, para los niños ponerle, cuando están más con el pecho. Hay recomendaciones de los rolón porque hay edades en las que no se ocupan los aceites esenciales o sí se ocupan, pero con una concentración especial para niños. Ah, perfecto. Hay indicaciones. Exacto. Lo que pasa es que yo soy terapeuta y nuestra línea salió en base a eso, a lo que yo aprendí como terapeuta. Esto nació después en la parte como de medicina y cosmética natural. ¿Y tú haces todo? ¿Juntas las hierbas? ¿Haces el aceite? ¿Tú haces el proceso? Sí, con mi esposo. No, como los dos trabajamos. Ah, el que nos está sacando la foto o el video. Sí, el que... Oye, que les vaya súper bien. Sí, muchas gracias. Chao, que te vaya bien. Vamos a seguir aquí conociendo. Sí, vamos, estamos justitos en la hora, pero tenemos más que informarles, pero aquí queremos conocer a esta señora que tiene aquí. Ah, está hablando por teléfono. Síganos más hablando por teléfono. Me voy a despedir acá para hacer este como paneo de todos los emprendimientos. Hay peluches, tejidos, tejidos. Tenemos aquí, mira. Mira, esto es lo que yo quería venir acá porque me llamaba la atención, a pesar de que ando con lentes y yo soy media pity, y veía estas muñequitas. Mira qué lindas. Esta se parece a Heidi, debe ser Heidi. ¿Quién es la señora que ve esto? ¿No está? Mira, justo se fue. Esto es de fieltro, les cuento. Y aquí tenemos desde personajes de nuestra infancia, ¿no es cierto? Como Heidi, como tenemos aquí, no sé, ser un hada, como la ovejita maya, pero también tenemos la ovejita tradicional, en pingüino, y mujeres de etnias originarias de nuestro país, donde podemos aquí también encontrar distintos productos como estos lindos canastos. Más allá hay más tejidos, hay otros productos naturales, recién se están instalando las artesanas, los emprendedores aquí en la escuela Luis Uribe Díaz, en el gimnasio de la escuela Luis Uribe Díaz, donde va a estar todo el día esta feria de emprendimientos que en su gran mayoría, si no son todos, son productos realizados por ellos mismos. Así es que no pierda esta oportunidad de venir a conocer estos lindos productos, recordarles que también hay un par de artesanas que son de la comuna de Keilen, que ya conversamos con ellas, donde nos mostraban ahí sus lindos tejidos, y el resto de los emprendedores son de la comuna de Castro, así que apoyar a nuestros artesanos, a nuestros emprendedores, y aprovechar de venir a comprar algo bonito para usted o para regalar a alguien. Así que nosotros vamos a despedirnos en este punto acá, vamos a reiterar esta invitación, vengamos a apoyar a nuestros artesanos y emprendedores en esta iniciativa municipal, entonces, que han realizado a través de la oficina de fomento productivo, aquí de la comuna de Castro, con esta expo, expo fomento productivo 2024. Nosotros ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa, y ya regresamos con más información en Castro Municipio TV, aquí en su programa Buenos Días Chiloé.